Ayacuchana Ayacuchana de un corazón noble y palpitante que expresa sus sentimientos con estas canciones al corazón Somos de los legendarios del Perú ¡Los Carmorales! ¡Es aquí! ¡Ay, mía cosa! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes! ¡Arriba, Perú! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Canta medallita! ¡Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre! ¡Azucena, margarita! ¡Rosa, la peli, jazmines! ¡Rosa, la peli, jazmines! ¡Azucena, sí! ¡Cinco flores que yo tengo! ¡Todas ellas se han marchitado! ¡No llores, corazón! ¡Ya no tengo cinco flores! ¡Y solo tengo mi amorcito! ¡Solo tengo mi amorcito! ¡Y dónde están los solteros! ¡Porque es tu prestado, Aiter! ¡Entre las flores te conocí, mi vida! ¡Dentro de ellas te escogí! ¡Sin saber que un día me dejarías! ¡Salud! ¡Chelero, arriba! ¡Cervecero, arriba! ¡Chelero, arriba! Como todo, a la gente hermosa y la escucho ¡La gente la para gran edad! ¡La gente la escucha! De tus ojos, de los míos, formaremos un retrato De los tuyos, por un rato, y los míos, por humilde Y los míos, por humilde Por favor, que habla, corazón Baila, Cholito, baila nomás, goza, papito Goza nomás, la vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Baila, Cholito, baila nomás, goza, papito Goza nomás, la vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? ¡Señores y señores! ¡Llevo el grupo y ya todas hay corriente! ¡En las salvinas! ¡Una cerveza! ¡Una cajita y otra cajita! ¡Vamos, venga, vamos, venga! ¡Venga, Topsa! ¡Nuestra medallita del sur! ¡Chola! ¡Papas carito, bien bailadito! ¡Papas carito, bien bailadito! ¡Así me mira! ¡Y como bailas! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Baila corazón! ¡Por algo eres ahí a tu charla! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Ya se cansaron! ¡Porque somos los legendarios del Perú!